y qué onda mis parceros cómo han estado cuéntenme cuéntenme disculpen que he estado tan perdido pero es que estaba bueno estoy participando todavía en el evento de Steve Dreister en Nimo TV así que por eso es que han dado un poquito alejado de ustedes pero ya les traigo un nuevo video aquí en modo cabezotas recuerden que uno es manco y bueno en clasificatorios me matan a cada rato por la simple razón que uno no sabe jugar nunca llevo mucha gente por acá las tierras de quien las reclama amigo no 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 hay chica, no hay. 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 No hay chica, no hay chica. No hay chica. No hay chica, no hay chica. No hay chica, no hay chica. 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 Jogamos brutal, mi gente Jogamos brutal Ganamos, mi gente Ganamos Yuppie, yuppie, yuppie Somos unos cracks, amigos Bueno, miren, esta ha sido toda la partida de hoy Espero les haya gustado No olviden comentar, dejar su like Suscribirse al canal Buenas, mi gente En la buena, los quiero bastante Disculpen el abandono, pero es que Estoy un poquito ocupado Pero ya no pasará Y este es el más activo con ustedes, montándole videitos Al diario, así que ya saben Con un video con mis amigos Y suscríbanse, los quiero Hasta luego